No, no escuchan más. Esta es excelente, esta está muda, aquí te levanta la lengua. Lo que tenía que ser hecho está. Sentir a uno. Yo de mi mamá rey. Mira que un mamá lo defendió de miles de peligros. que merecía más que la tierra y en cuanto a mis hijos diles que los considero como joyas preciosas compradas bajo precio y por tanto preciadas también porque compré lo que es mío y ya voy a morir y cuando tu mano espera a tus hijos, te lo ven o sus cabezas vivos dejen que los tontos hagan el bien y que los hombres justos se quisieran corrección mientras tanto yo tengo el alma tan negra como mi rostro alzo al cielo esta sola mano si hay algún poder que se apiare de mis desdichadas lágrimas que lo haga que lo haga que lo haga te anabillarás conmigo hazlo liger del cielo huirán nuestras plegayas o nublaremos el firmamento con una crisis con una crisis surgidas de nuestros lamentos ahora con sensatez no te permitas caer en esos profundos extremos marco me hablas de sensatez me hablas de sensatez me hablas de la razón me deja de la verdad si tuviera razones cuando el cielo llora no se llaman la tierra si los vientos braman si caen las cosas si los temporales azotan la tierra yo soy la tierra la viña es mi mar y por tanto me confundan los marcos hay punto en el que en mi cuerpo sienta los lamentos de mi hija y tú marco me pides sensatez y aquí las cabezas de los dos nobles hijos y aquí está tu mano de vuelta con estrés tu dolor es la diversión de ellos tu determinación causa el burla tíclo sufro al ver tu sufrimiento más a recordar la muerte de mi padre que se enfría el alta cantante en Sicilia se vuelva mi corazón un infierno en llamas esto es más de lo que puede soportarse llorar con los que lloran tiene algún consuelo más la pena burlar es un amor que este espectáculo me infera una herida tan profunda que no suspumba a la odiosa vida que la muerte permita a la vida usurpar su nombre cuando la vida no encuentra otra marquilla que la tierra se me infera como la abuela da una serpiente aprienta lo pobre este sonido maldito adiós en la ilusión Muérate único En los sueños Mira las cabezas de tus hijos Tu hija mutilada Tu mano marcial Y tu otro hijo en cada vecino Pallo de sangre Este espectáculo que no soy yo A mí, tu hermano Como una figura petria Fría de un móvil Ah, si ya me intentaré Contenar tu pelo Arráncate el pelo pleteado Y ráscate de enpelladas La mano que te queda Y que esta cena molesta Cierro de ojos tan desdichados Ya es hora de que estalla la tormenta ¿Por qué callas? ¿De qué te ríes? Haz un momento para eso Me río porque Tienes lágrimas que volver Y si me lloro Estas lágrimas Mimigas Inmuntarían mi ser Siento Estas cabezas Me hablan Me piden Que cobre venganza Por lo que a ellas Les hicieron Si no, no tendrán Descanso Provee de una gente afligida Haré un curamento Por esas cabezas Y el descanso que se merece Obraremos venganza Y los ¡Gracias!